¡Suscríbete al canal! Yo quiero tocarte, abrazarte, calentarte baby No olvides que lo quisiera, calentarte, machucarte baby No olvides baby Baby Ay mami, yo estoy loco por verte otra vez Te busqué anoche bebecita y nunca te encontré ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Dime cuándo que lo que es Por usted yo mato Obama y revivo a Balaguer Loco por tocarte, besarte, respirar tu parte Tú eres una bonita figura hecha por la sal De que me tiene vuelto loco He hecho un alboroto Pensando todo el día y si te encuentro yo te choco Yo quiero tocarte, abrazarte, calentarte baby No me olvides bebé Quisiera calentarte, machucarte baby No me olvides baby Baby Dulce como un algodón de azúcar Llena con carita de peluche Elegante como las estrellas Terrible en ocasiones, sencilla pero estrella Me gusta cuando me mira y dice Que le gusta como yo se lo hago Que me hice todas sus posiciones Y a terror me convertí en un mago Yo quiero tocarte, abrazarte, calentarte baby No me olvides bebé Quisiera calentarte, machucarte baby No me olvides baby 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 Ah, ja, 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 ja MTR Bandista Tere mía, mami, yo soy tuyo Y yo soy Mungus Mike En la melodía de business music We call on the best life Los demonios en la forza I get out of the nombre Se abre en el teléfono MTR MTR De la luna Tango Gracias.